En relación a que usuarios del transporte público colectivo reportaron que los taxis que prestan servicio en distintas rutas en valles centrales incrementaron sus tarifas, la Secretaría de Movilidad en Oaxaca, Claudina de Jibes Mendoza, manifestó que no se ha autorizado el incremento a las tarifas del transporte público en la modalidad de taxi, por lo que dicho aumento se ha realizado arbitrariamente. A la fecha la Secretaría no ha autorizado ningún alza de tarifa en ningún municipio del Estado y hemos recibido diversos reportes de parte de la ciudadanía, también en redes sociales, y bueno, hemos estado trabajando en conjunto con la Policía Vial Estatal para realizar los operativos del tema de las denuncias en el alza de la tarifa. En este caso aplican sanciones administrativas que el área correspondiente en la Secretaría está llevando. La Secretaría es la entidad encargada de autorizar el aumento de tarifa y como comento a la fecha no se ha autorizado ningún incremento y tampoco se han acercado los concesionarios y las concesionarias para este fin, entonces, pues invitar nuevamente a la ciudadanía que manifieste si esto sucede a través de sus denuncias. En este sentido, la titular de la CEMOVI, Claudina de Jibes Mendoza, refirió que ante las quejas recibidas por usuarios, la CEMOVI trabaja en la supervisión para la regularización de los costos autorizados en coordinación con la Policía Vial, a la par de que exhortó a la población a denunciar esta situación con el número de placas o número económico de la unidad a través del número del Centro de Atención Telefónica 800-11-10-18-5 o mediante el WhatsApp al 951-159-6808. Aproximadamente han sido alrededor de unos 25 reportes, ha sido en diversos municipios, algunos aquí en Valles Centrales, algunos otros los han reportado también en la zona de la Mixteca y como te comento, hemos estado trabajando con Policía Vial y Estatal para atender. Invitar a la ciudadanía a que realucen denuncias si es que por alguna razón les cobran una tarifa mayor de la establecida, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales y a las y los concesionarios, pues invitarlos a respetar la tarifa autorizada y en su caso acercarse a la aceptaría justamente para gestionar el tema. Nos ha reportado la Policía Vial y Estatal que en algunos lugares ha sucedido debido al operativo que se está realizando. Informar que tenemos los canales abiertos en las redes sociales para que nos hagan saber esta información en caso de que detecten rutas que estén cobrando una tarifa no autorizada. Diana García, N+.